Muy bien, entonces confírenme que se está visualizando el siguiente tema que es evaluación de entrada. Sí, se me escucha, no estoy dudando. Ya, muchas gracias Elian, Magdalena. Ya, partamos de evaluación de entrada. Entonces, en este caso, para las modalidades que nos pide, la evaluación de entrada va a ser el mismo formato para todos. Entonces, considerenlo eso, entonces es necesario solamente que elaboren una sola evaluación de entrada, si es que le piden, por ejemplo, varios formatos dentro de su kit, cuando les llega la asignatura. Entonces, se mantiene la evaluación de entrada en todas las modalidades, ya sea en presencial, en blended, en semipresencial y a distancia. Eso es lo primero. Muy bien. ¿Qué tenemos que considerar? Voy a... Corrido, voy a desactivar esto, un momento. Muy bien. Tengo que desactivar eso porque si no, corre automáticamente todo. Muy bien. Listo. Las consideraciones generales. Entonces, ustedes pueden ver en el kit de... Que les entregan para poder desarrollar la asignatura y que pueden modificar para entregarle a su docente, lo siguiente. Y siempre recuerden esto. Los... Lo que debemos considerar de manera general. Siempre, en la evaluación de entrada, debemos elaborar 10 preguntas. Se ha dado el caso de que algunos docentes quieren elaborar solamente 3 preguntas, 4 preguntas, 6 preguntas. No. Tiene que ser 10 preguntas, 100% de los casos. Entonces, al docente, si quiere elaborar menos, por favor, siempre díganle, profesor, necesito 10 preguntas para mi evaluación de entrada. ¿Y de qué tipo la pregunta? ¿Una pregunta abierta? No. Tiene que ser una pregunta de tipo objetivo. Quiere decir, un enunciado, a continuación, 4 alternativas de respuesta y una retroalimentación. ¿Esa estructura se va a repetir en las 10 preguntas? Sí. Tenemos que tener esa estructura para las 10 preguntas. Un enunciado, 4 alternativas de respuesta y una retroalimentación. ¿Qué más? ¿Qué aspecto general debo considerar? La respuesta correcta siempre va a ser la alternativa A. Repito. La alternativa A siempre va a ser la alternativa correcta. Que va a contener la respuesta correcta. ¿Por qué? Me dirán, pero eso no tiene sentido en todo. No. Este es un formato. Este formato lo convertimos, lo pasamos a un cuestionario en línea. Y ya la herramienta, en este caso en Moodle, se encarga de autorizar las variables. Dicho de otro modo, chocolatea las variables. ¿No? Chocolatea también el orden de las preguntas, chocolatea las variables. Quiere decir que nosotros por cuestiones de orden siempre hemos establecido que la respuesta correcta va a ser la alternativa A. Luego, las demás alternativas, la B, la C y la D, son distractores de la respuesta correcta. Quiere decir que contiene elementos que van a distraer al estudiante, ¿no? O van a ser que, supuestamente, candidatas a respuesta correcta. Pero son distractores. Y, obviamente, ya lo dije, cada pregunta debe tener su retroalimentación. Listo. Esas son las consideraciones generales. Ahora vamos a pasar a lo específico. Esto sí o sí, o sea, primera, buena primera, el docente me entrega. Yo tengo que ver en mi archivo que, de manera general, se esté cumpliendo esto. Ya, cuando empiezo la revisión, voy por las cuestiones específicas. Y, a continuación, vamos a ver qué es lo que debemos considerar en las preguntas o enunciados. Entonces, cada ítem se puede relectar bien como pregunta, bien como enunciado, una afirmación, relación de preguntas. Puede ser un enunciado que identifique verdadero o falso. Una línea y, a continuación, completar la oración o la palabra, ¿no? Y también puede ser un planteamiento de un ejercicio o problema. Bueno, esto depende de la naturaleza de la asignatura. Entonces, lo que queremos de ahora en adelante es que ver una variedad en las preguntas. No solamente una pregunta de tipo interrogativa, ¿no? Las diez preguntas de, por ejemplo, de la modalidad de distancia, que es mi pregunta de evaluación de entrada, no. Yo puedo poner relación a columna A y B. Luego puedo poner tres enunciados y les puedo decir en la consigna, identifica si el enunciado es verdadero o falso, etcétera, ¿no? Y también para la asignatura que se requiera puede ser un ejercicio, ¿no? Haya X en la función tal que X, etcétera, ¿no? Y también puede ser un problema. Y eso va de la mano con la redacción del idioma español, ¿no? Entonces, si es una pregunta, sí o sí, siempre se deben usar los símbolos de interrogación. En el idioma español debemos poner el símbolo de interrogación de apertura y el símbolo de interrogación de cierre. Siempre, ¿no? Cuando es pregunta. Muchas veces nos acostumbramos al idioma inglés y solamente el símbolo de cierre. Ya. Yo como diseñador instruccional ya me llega la pregunta del docente, tengo que corregir. Si no le he incluido ese símbolo, lo pongo. En cambio, si ya no es pregunta, el ítem o el enunciado, ¿no? Es tipo enunciado de oración, yo puedo hacer que se plantee al estudiante para que siempre surja la necesidad de cuando yo lo lea, se tenga que resolver algo, ¿no? ¿Cómo lo logro esto? Al final de agregarle dos puntos o los tres puntos suspensivos, ¿ya? O podemos completarle la frase, por ejemplo, nos referimos a, o frases similares. Ahí está el ejemplo, ¿no? En la pregunta tres, conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida diaria y que son relativamente estables y predecibles. Listo. Solamente es un enunciado, no es una pregunta. Entonces, yo, el docente lo hizo hasta ahí. Yo como diseñador instruccional le pongo, nos referimos a, y tres puntos. Entonces, al poner esa pequeña porción de texto, yo le invito al estudiante a que ese, eso es lo que estoy preguntando, necesita ser resuelto. En cambio, si solamente le pongo hasta estables y predecibles, queda la sensación de que, oye, ¿qué estoy leyendo? ¿Es un enunciado? ¿Es una pregunta? ¿Tengo que resolver algo? Entonces, se quedan así. No. Todos los enunciados deben ser invitar al estudiante a que me responda algo o resuelva algo. Sí o sí. Y eso lo logro utilizando los símbolos de pregunta o bien las frases, nos referimos a, esto es, esta definición corresponde a, o le ponemos los puntos suspensivos o le ponemos los dos puntos. Para que así le digamos, o sea, al leer al estudiante, sienta que tiene que resolver algo. Muy bien, eso es parte de la redacción. Entonces, nosotros, al indicarle al docente, tiene que redactar la pregunta o lo enunciado de esa manera. Y nosotros, a revisar, también debemos cuidar. No lo incluido, nosotros podemos modificar la pregunta y mejorarla. Muy bien. Y la pregunta es, ¿no? Y en la pregunta puede haber tablas, puede haber imágenes, símbolos, ecuaciones, fórmulas. Sí. Está permitido, nuestro formato lo permite y aporta bastante en la mejora de la calidad si es que las preguntas son variadas, ¿no? Si yo le pongo una imagen al estudiante y le digo que la imagen evalúe algo, estoy enriqueciendo la calidad de la pregunta. Entonces, ¿nuestro formato lo permite? Sí. Y, por favor, inviten a los docentes que incluyan esos elementos para que tengamos una autoevaluación no aburrida, sino que sea una autoevaluación que realmente aporta al estudiante. Igualmente, cada item debe ser breve y conciso. Debemos evitar la redundancia o la extensión enorme donde no se comprenda lo que se está preguntando o se solicita desarrollar. Nos hemos topado con muchas preguntas aquí, ¿no? En el año 1452, en Perú, se vivía un estado que todavía no era Perú, era Colonia, ¿no? Etcétera. Que tal, tal, tal. Y luego de cinco líneas de texto, recién pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿No? O cuál fue el error que cometió tal presidente, por ejemplo, o tal virrey, ¿no? Entonces, esa es una pregunta extensa que recomendamos no incluir aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser breves y concisos. ¿Qué es una evaluación, no? De tipo objetivo. Nosotros debemos llegar al objetivo que queremos preguntar, sin mucho chamullo, como decimos coloquialmente, sino yendo al grano. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Conjunto de rasgos emocionales, etcétera. ¿No? Es al grano. Yo puedo decir que el ser humano tiene un debido comportamiento que se identifica a través de los rasgos, que se ve a través de la conducta, es evidenciado a través de la conducta entre hombres y mujeres. Entonces, por tanto, el conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan, todo. No. Esa no es forma de reestar. Es muy extensa la pregunta. Nos vamos al grano. Me evito de decir todo ese complemento y simplemente digo, enuncio, conjunto de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a la persona, etcétera, ¿no? Y continúo la pregunta. Entonces, tengo que buscar que el docente sea breve, ¿no? Esto especialmente pasa en los cursos de Derecho. Entonces, díganle al docente, instruyanlo, que vaya mejorando la calidad de sus preguntas. Que no necesitamos cinco líneas de pregunta para hacer una interrogación. Podemos abreviarlo y plantearlo de este modo, ¿no? Como se está mostrando aquí en la diapositiva. Muy bien. Otro aspecto. Evitar. Yo lo cambiaría no usar preguntas en negativo, ¿no? Didácticamente, no ayuda. No ayuda porque, de todas maneras, cuando el estudiante resuelve la autoevaluación, también está aprendiendo. Y yo, al poner un enunciado en negativo, estoy generando una pequeña disonancia en su cerebro. Si yo digo, ¿no? Es verdad que yo tengo 37 años. Todos me entienden a la primera. Pero, si yo digo, no es verdad que yo no tengo 38 años. O no es verdad que yo no tengo 37 años. Y en tu cerebro, y tú dices, ¿ah? ¿Qué dijo? No entendí. Ahora, a ver, repité. Entonces, ya le estás generando una confusión. Igual pasa con el estudiante. Entonces, si tú te pones una pregunta, un enunciado en negativo, estás generando eso. Entonces, no le estás contribuyendo a que aprenda. Entonces, aquí yo estoy poniendo a evitar realizar preguntas en negativo. Yo sugiero que no se hagan. ¿No? O cambiar la pregunta, pásenla a positivo. Se puede, ¿no? Se puede. Entonces, ese es un consejo para redactar muy bien las preguntas. Veamos otro aspecto. Pasemos ahora a las alternativas. Ah, y las alternativas, ¿no? Entonces, a veces es un dolor de cabeza hacerle comprender al docente. Entonces, esa es parte de nuestra labor. Tenemos que forzarnos poco a poco para que el docente lo logre. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Siempre cuatro alternativas de respuesta. Algunos docentes, como coloquialmente lo decimos, se va de avance. Hace cinco alternativas. Ya, no es tan didáctico. ¿Por qué? Hemos hallado que tres alternativas es bueno. ¿Por qué? Al ser cinco, ya no sabe qué poner en la alternativa E, que sería la quinta. Uy, ¿qué pongo? Ya, pondré cualquier cosa, ¿no? Me inventaré una palabra y la pongo. Entonces, no es una buena práctica. Entonces, para que los distractores mantengan un nivel académico, hemos optado a que sea solamente cuatro alternativas de respuesta. Recuerden que siempre la alternativa correcta es la A. Y, como la alternativa correcta es la A, solamente tenemos que redactar tres distractores. Entonces, es más fácil poder poner un distractor que asemeje o que parezca respuesta correcta, ¿no? Y que esté dentro del campo académico. Listo, ¿no? Bueno, y bueno, esto es una regla que es flexible. El resto de las tres alternativas, quiere decir alternativa B, C y D, deben contener o tener la misma o cercana cantidad de palabras comparado con la respuesta correcta. Por ejemplo, si la alternativa A tiene cinco palabras, los distractores B, C y D deben tener cuatro o cinco palabras. ¿Ya? Entonces, cosa que visualmente aparezca, ¿no? O le parezca al estudiante que cada uno de ellas sea la respuesta correcta. No cometer el error en que, por ejemplo, la alternativa A, como es la correcta, tiene dos líneas de extensión. Y la alternativa B, C y D, tiene solamente tres palabras. Entonces, Ducho, el estudiante, no, esta, como está más explicada, es la respuesta correcta, la marco. Ya, bueno, entonces ya estaríamos un error elaborando nuestras preguntas. La labor es poner siempre distractores que asemejen la respuesta correcta. Entonces, para ello, siempre debo considerar, ¿no? Que tengan una cantidad similar de extensión de palabras. Y acá, siguiente punto. Lo he resaltado. Por favor, chicos, a sus docentes, nunca utilizar, ahí sí, nunca, aún no, remarcado, resaltado y puesto en cuadro, no utilizar los distractores. ¿Cuáles? Todas las anteriores, ninguna de las anteriores, solo A, solo B, A y B, B y C, o cualquier distractor similar. No. ¿Por qué? Porque, ya les he dicho hace unos minutos atrás, chocolateamos las alternativas. Y si yo pongo, por ejemplo, todas las anteriores, ¿qué pasa si me sale la alternativa de respuesta del primerito? Malogro la pregunta. Si pongo solo A y solo B, ¿no? O A y B, se chocolatea las respuestas, ¿no? ¿Qué pasa? Ya malogré las preguntas. Entonces, no debe haber ninguna pregunta que tenga estos distractores. Simplemente descartarlo. Y aparte, no es didáctico. No ayuda a esto. Simplemente se tiene que redactar el distractor de manera correcta. Y acá en el ejemplo podemos ver, ¿no? Centrémonos en los distractores. Todos los distractores tienen la misma cantidad de palabras, ¿no? Que es el artículo, ¿no? Y el sustantivo, ¿no? Los síntomas son dos. Enfermedad, dos. El síndrome, dos. El trastorno, dos. Entonces, estos distractores, ¿no? Bueno, el estudiante los ve y efectivamente detecta que están bien redactados. La enfermedad puede ser, el síndrome puede ser, el trastorno puede ser, ¿no? Entonces, ahí sí va a demostrar con este tipo de distractores que tiene que elegir la respuesta correcta y cómo va a saber únicamente si conoce y ha estudiado, ¿no? Los síntomas de la respuesta, pero solamente va a responder sabiendo, ¿no? No va a haber ningún elemento que le va a ayudar fuera de la redacción, ¿no? Por ejemplo, si los síntomas, por ejemplo, si yo redacto los síntomas son los datos que las personas refieren, ya. Entonces, ahí no estoy ayudando, estoy haciendo mal mi distractor. La respuesta correcta está más grande frente a las demás alternativas. Entonces, este es el ejemplo de cómo deseamos que esté la pregunta con su respectivo distractor. ¿Qué más? Otro error que hemos encontrado, ¿no? Y que es recurrente y muchos docentes utilizan. Utilizan los mismos distractores para diferentes preguntas. Digamos, pregunta 7 tiene distractor B, C y D, la enfermedad, el síndrome, el trastorno. Pregunta 8 tiene a los distractores B, C y D, la enfermedad, el síndrome, el trastorno. Pregunta 9 tiene a los distractores B, la enfermedad y así. Entonces, no, es una mala práctica. Pídanle a los docentes que no hagan eso. No debemos tener los mismos distractores para diferentes preguntas. Otro. Evitar usar palabras o frases repetitivas en cada distractor. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo estaría mal elaborar el distractor? Si es que acá terminara en paciente punto y estuviera en dos puntos y acá sería. Nos referimos a los síntomas. Alternativa B, nos referimos a la enfermedad. Alternativa C, nos referimos a el síndrome. ¿Qué es lo que está pasando? Se está repitiendo la frase, nos referimos a. Entonces, para que no se repita qué hago, elimino esa frase, la subo a la pregunta, nos referimos a. Y ya el distractor queda tal cual debería quedar. Solamente el artículo y el sustantivo que es la respuesta. Entonces, fíjense, hay muchos distractores que son largos por gusto. Lo podemos acortar y hacerlo más sencillo. Es una buena práctica eso. Otro que debemos considerar. En cada alternativa, poner el punto final de la palabra o frase. Aquí estamos viendo, son dos palabras nada más, pero tiene punto final. Hemos encontrado que, por ejemplo, hay alternativas que son grandes, dos líneas, y no le ponen el punto. Siempre debe haber un punto final, ¿no? Que cierre de la oración o de la frase. ¿Qué otro aspecto? También debemos considerar que la respuesta sea breve y que, al redactarla, satisfaga el interrogante o el enunciado planteado, ¿no? Hay preguntas que tú las lees y confundes. No, no debemos hacer al grano, ¿no? Evitar eso, lo que decían antes, es redactar las preguntas, pero las he puesto capciosas para que lo leas cinco veces y descubras la respuesta. No, mal, no es una buena práctica, una evaluación objetiva no se hace así. La pregunta debe ser bien redactada y que facilite la respuesta al estudiante. No regalarle la pregunta, no, sino que la manera en que redactan la misma pregunta y las alternativas de respuesta debe hacer que el estudiante, al momento de que la lea, elija la respuesta correcta únicamente a través de sus conocimientos. No debe haber elementos capciosos, no deben haber elementos que lo ayuden, una buena redacción, ¿no? Y esto lo estamos logrando a través de estos puntos que estamos desarrollando y les estoy explicando el día de hoy. Muy bien. Y ahora, la retroalimentación. También hay muchas observaciones en la retroalimentación. Las hemos agrupado, hemos visto y salieron nuestros consejos, ¿no? ¿Cuáles son los consejos? Uno, ¿qué es la retroalimentación? Ahí va la duda, ¿no? Es una explicación que responde a la pregunta enunciada o planteada. Quiere decir una explicación breve. Dos o tres o cuatro líneas, la que se necesite. Una explicación breve y ligera sobre la pregunta, ¿no? Que incluye, ¿no? O que explica la respuesta correcta. ¿Cuál es un principal error? Que la retroalimentación no está coincidiendo con la alternativa A, que es la respuesta correcta. Ya, eso no debe pasar. ¿Qué es lo que debe pasar? Que siempre debe coincidir. Si la respuesta te dice que es el test de rendimiento, dentro de la retroalimentación, la explicación que está haciendo el docente debe coincidir con el test de rendimiento. ¿Sí o sí? Luego también, en la retroalimentación, ¿puedo incluir imágenes? Sí. ¿Tabla? Sí. ¿Resolución de ejercicio? Sí. ¿Fórmula? Sí. ¿Imágenes? Etcétera. Sí. Todo lo que sea necesario para explicar bien la respuesta puede ser incluido, pero de manera breve y concisa. No es una retroalimentación de dos hojas. No es una retroalimentación de una hoja entera. No, no. Basta tres, cuatro, cinco líneas lo que se necesite para explicar bien. Otro error muy recurrente. La retroalimentación no solo es la respuesta correcta. No hemos observado y hemos encontrado alguna retroalimentación, ¿no? Aquí le pone simplemente test de rendimiento, punto. Ya. Ahí está mi retroalimentación. No. No solamente es la respuesta correcta, sino que debe explicar y aportar algo más. Y da más datos, explica quién fue, por ejemplo, el autor que dijo eso, cuándo se aplica, en qué contexto se está aplicando. Sí. Eso es una retroalimentación breve y concisa y correcta. Y aquí vamos a ir al ejemplo, ¿no? Aquí la respuesta correcta es test de rendimiento. Y aquí está explicando, ¿no? Los test de rendimiento son pruebas que tienen por objetivo medir el cambio de conducta o progreso que ha hecho un sujeto después de un aprendizaje previo de algo. Entonces, como verán, en tres líneas el docente me ha explicado la respuesta correcta. No es necesario palabrear, no es necesario hacer, como decimos, coloquialmente chamuyo, no. Al grano. Breve y conciso. Listo. Ahora, ya hemos visto sobre las preguntas, ¿no? Cómo debemos redactar y los criterios que hemos considerado. Como revisor, también ya cuando me llega mi evaluación de entrada completa, yo tengo que considerar lo siguiente. Cuestión de forma y formato. Primero, siempre, siempre, mi evaluación de entrada, ¿no? Debe tener el título de la asignatura. ¿Dónde se pone en el encabezado? A ver si aquí tengo abierto un U. A ver, creo que sí lo tenía. Acá tengo recursos. Ya. Entonces, aquí tengo la plantilla de evaluación de entrada. Esto está aquí. Donde me refiero, para que lo ubiquen, hago doble clic aquí en la cabecera. Y donde dice especificar asignatura, reemplazo este texto por el nombre de la asignatura. Ya. Siempre debe estar. Siempre debe estar. Luego, siempre mantener el formato de la numeración. Que es dos puntos, dos puntos, en formato de dos, cero, dos, punto, dos, punto, dos, punto, de la numeración de la pregunta. Quiere decir que yo debo encontrar, de las diez preguntas, siempre se debe mantener este formato. Sí o sí. Y el formato es en viñeta. El formato, están viendo aquí, pertenece a una biblioteca de numeración. Bueno, no debe estar simplemente escrito, ¿no? Yo puedo hacer así, emulo, ¿no? Dos puntos, dos puntos, cero, dos, punto, cero, dos. ¿Es el formato? Sí. Pero no es la viñeta. Si yo, si se observan, le hago clic acá. Le voy a hacer más grande. Le hago clic acá. Se está sombreando todos los números del uno al diez. Y si yo me voy a esta parte, que es párrafo, donde corresponden las viñetas, corresponde a un formato que hemos nosotros creado. Entonces, todas las numeraciones deben estar con este formato. ¿Ya? Entonces, deben cuidar eso. A veces el docente lo borra. Uy, lo borra y lo copia nomás. No, debe estar con este formato. Entonces, ya se genera. Y cómo se vuelve a generar. Por ejemplo, aquí escribo un texto. Copio este formato con brochita. ¿No? Copiar formato. Lo pego aquí en la parte de la primera línea. Le hago un clic y ya se generó, ¿no? Y luego lo sombreo y ya está, ¿no? Si en caso se ha perdido. Entonces, siempre debo considerar eso. Siempre es el formato tal cual me entrega la plantilla. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me van entendiendo, no? Sí, muy bien. Muy bien. Ahorita yo sé que van a empezar a preguntar. Porque siempre la autoevaluación y la evaluación de entrada genera bastantes preguntas. Muy bien. Luego. Las alternativas. Siempre las alternativas deben estar en minúscula. A, B, C y D. Y paréntesis. Y con formato de viñeta. ¿A qué me refiero? Vamos a nuestro Word. Aquí está. Entonces, si yo le hago clic acá, se sombrea toda la viñeta. Este es el formato de viñeta. Si me vengo acá, también es este formato de viñeta. Entonces, siempre debe ser en minúscula, paréntesis y pertenecer al formato de viñeta. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que el docente agarra, hace esto, ¿no? A, lo escribe aquí, ¿no? En minúscula. Y a continuación, hace, ¿no? Hace la... Hace esto, ¿no? Y luego ahí escribe la alternativa. Y así lo deja, ¿no? Así lo deja. Entonces, si nosotros le hacemos clic acá, no pasa nada, ¿no? No es formato de viñeta, simplemente es un carácter, ¿no? Está copiando el formato, pero no es el formato en sí. ¿Cuál es el formato verdadero? Es este, ¿no? Cuando hago clic y está en formato de viñeta. Entonces, de la pregunta 1 a la 10, ustedes están viendo que está así con ese formato. Entonces, al momento de revisar, debe estar así, ¿no? Entonces, con ese formato. No se me debe pasar ninguna alternativa que no tenga este formato. Listo. Por favor, vayan anotando esa información importante, ¿no? Ya cuando nos toque ya revisar nuestra evaluación de entrada. Luego, la retroalimentación debe tener los dos puntos. A veces se les olvida, ¿no? Borran y no está sin puntos. Simplemente retroalimentación en negrito y nada más, ¿no? Y luego, la primera letra siempre en mayúscula y finalizar la oración o frase con el punto. ¿No? Veamos aquí. Como nos están entregando el formato. Retroalimentación. Dos puntos. Sustentar la respuesta correcta. Termino de explicar. Punto. Siempre. Y esta letra de aquí, siempre debe estar en mayúscula. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros le vamos a la aula virtual, esto ya no aparece. Retroalimentación ya no aparece. Aparece esta frase, nada más. Entonces, si nosotros lo dejamos así en minúscula, va a ser un error ortográfico, ¿no? Porque debería estar en mayúscula, ¿no? Ustedes saben que una oración siempre empieza con mayúscula. Entonces, para que no caiga el error en el aula virtual, debemos ponerlo siempre, esta primera letra de la palabra, en mayúscula. Muy bien. ¿Qué más? Sigamos al siguiente punto. Listo. Eso sería respecto a la evaluación de entrada. No hay más puntos. Eso es lo que debemos considerar, ¿no? Listo, chicos. Hasta aquí, colegas, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro la autoevaluación? ¿Algo más que preguntar? Bienvenidos sean todas las preguntas. A ver. Ya. Levantó primero a Jordan, luego seguimos con Alfredo. Adelante, Jordan. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Una consulta. La parte de la retroalimentación es, bueno, mencionaste que pueden ir imágenes, algunos cuadros. Entonces, puede ir también lo que son enlaces también. Por ejemplo, yo he tenido otra oportunidad en la que el profesor quiere que revise, por ejemplo, un enunciado o un artículo. Aparte de su retroalimentación, quiere colocar un artículo del diario Perú 21, por así decirlo, que salió esa mañana. ¿No? Y justamente el profesor quiere que lo lea el estudiante en la retroalimentación. ¿Es factible? Sí, sí, es factible. O sea, uno primero, la retroalimentación debe estar completa. Quiere decir que explique correctamente la respuesta correcta. Y luego le puedes agregar al texto para mayor consulta o explicación sobre este tema, puedes consultar el siguiente enlace. Y le pegas el enlace, si es permitido. Está bien. Siempre recordando que el enlace sea permanente, o sea, durante el tiempo duro y todo, ¿no? Como lo hemos visto en la anterior exposición de búsqueda de información. No, si es, por ejemplo, algo que se va a perder en el tiempo, recomiéndale al docente que no lo incluya. No, si tú ya estás seguro, por ejemplo, un enlace de diario gestión. Que yo sé que, por ejemplo, artículos desde hace tres años siguen ahí publicados, sí se incluyen, ¿no? Pero si es cualquier otro diario, así que no tiene mucha confiabilidad, mejor no. Entonces, evalúenlo, pero de que se puede, se puede. Sí, sí es permitido. Muy bien. A ver, Alfredo, no sé si con eso está bien la respuesta. Alfredo, tu pregunta, a ver. Más que pregunta, era un poco acotar un detalle que asumo que ya lo has comentado, pero es bueno recordarlo, ¿no? Cuando hay un enunciado que se pide de alguna manera completar toda la frase, siempre es bueno que las alternativas concuerden, ¿no? Hay veces en que los docentes buscan que el estudiante complete espacios en blanco o concluyan la frase, completen la frase. Muchas veces las alternativas no concuerdan en número y en género con, obviamente, la frase. O inconscientemente, pues, hacen concordar la respuesta, la alternativa correcta, más no los demás. Por ejemplo, está conjugado el enunciado en singular. Entonces, siempre aconsejarle al docente que lea todo el enunciado y luego, uno a uno, las alternativas. Como un ejercicio de saber si hemos ajustado completamente las alternativas al enunciado, ¿no? Eso es una de las cosas que se deben, de alguna u otra manera, siempre sugerir al docente y en un ejercicio para revisar cada una de las alternativas. Siempre leyendo primero el enunciado y luego completando el enunciado con cada una de las alternativas para ver si está bien, bien planteadas. Y con respecto, tal vez a lo último, el comentario que hizo Jordan, sí funciona eso de poner enlaces, como leí, como te dijo Paul, les trata de pegar en este caso el artículo, siempre funciona mejor con artículos muy breves, gestión tiende a hacerlo muy concreto. Es un buen diario, siempre lo hace muy concreto las notas, no se demora más de cinco, a lo mucho, ocho minutos en leerlo todo. Y funciona muy bien con los temas de comunicación, ¿no? Con las asignaturas que tengan que ver con ese aspecto más grande, en realidad hace que sea más pesado contestar al cuestionario y hay que entender también que el total del cuestionario tiene un tiempo prudente que lo dejan para que pueda ser efectivo el estudiante. Entonces, artículos muy grandes o tener más de una pregunta de ese tipo sí haría que sea más pesado y que muchos alumnos se quedaran sin tiempo solo con leer un poco un artículo completo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Paul, creo que estás hablando con el micrófono apagado. Ah, sí, sí, sí. Gracias, Yoshua. Sí, estaba hablando justo. No me di cuenta. Tenemos a Cintia también que levantó la mano y no sé si... Voy a redondear lo que justo dijo Yoshua para darle pase a Cintia. Perdón, lo que dijo Alfredo. Muy bien, entonces, justamente aquí en el ejemplo lo estamos viendo, ¿no? Mucha razón, muchas gracias por resaltarlo, Alfredo. Quiere coincidir, o sea, la respuesta correcta y los distractores tienen que ver siempre coincidir en número y en género. Quiere decir que las alternativas B, C y D sean candidatos a hacer una respuesta correcta. Entonces, si yo veo la pregunta que es el enfoque del sistema, esta pregunta puede ser respondido en masculino, en género masculino. Es un método, es un método, como también en género femenino. Es una forma de pensar. Es un medio. Entonces, si el estudiante quiere hacer, digamos, el del team marine doping web para escoger la respuesta correcta, muchas veces se va a equivocar. ¿Por qué? Porque para responder a esta pregunta tiene que conocer, o sea, lo que les dije, ¿no? Para responder correctamente la pregunta tiene que haber estudiado. Y eso va de la mano cuando yo redacto bien la pregunta junto a sus distractores. Y también la respuesta correcta, obviamente, ¿no? Entonces, le doy pie al estudiante que solamente me responda de manera correcta cuando sabe la respuesta correcta. Y eso se considera todos los aspectos de que coincida el número de la oración, el género de la oración, que sean, ¿no? Yo puedo aumentar es, acá en la pregunta es, es o son, ¿no? Entre paréntesis, justamente para que si en los distractores hay plural, coincida y sea una candidata a respuesta correcta. Muy bien. Entonces, eso para redondear la idea. Muchas gracias, Alfredo. Entonces, paso a dar la palabra a Cintia para que nos plantee su pregunta. Sí, buenas tardes, Paul. Gracias por los alcances que nos estás dando realmente preguntas. Es muy bueno porque ha habido varios temas que he estado yo también ahí revisando y me parecía importante comentar. Estabas diciendo que no se debe mencionar la negación en respuesta de una pregunta como que no, no todas son correctas. Pero si en el caso ya tenemos las preguntas, ¿podría aceptarse esa posibilidad cuando dice, todas son correctas, todas las alternativas son correctas? Gracias, esa es mi pregunta. De manera excepcional, una pregunta que de las diez, sí, se puede aceptar, una sola, ¿no? Pero que esté bien redactado y que diga, todas las alternativas son correctas, sí. Pero de las diez, por ejemplo, nueve tengan eso, no, no es didáctico y no es una buena práctica. O sea, de manera muy excepcional, sí. Sería una excepción, entonces, en este caso. Sí, una excepción. Porque son tecnicismos que no deberían aceptarse en todo caso de decir, todas son correctas o ninguna son correctas. Ninguna alternativa es correcta, ¿no? No, y especialmente no es didáctico, ¿no? O sea, preguntarle de manera así, todo es correcto al estudiante, no está discriminando dentro del campo de conocimiento la respuesta correcta. Entonces, por eso, excepcionalmente una pregunta, ya, inclusive recomendaría ninguna, ¿no? Cambiarla a la pregunta, pero si ya, ya está hecho y todo, y es solamente una pregunta y se entiende y está bien redactada, puede pasar, ¿no? Sí, 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 la podemos aceptar y todo, ¿no? Igual con lo que dije de que el enunciado no debe ser negativo, ya, ya el docente quiso una pregunta en negativo. Porque a veces es necesario, ya, un profesor le acepta una sola pregunta, las demás cámbialas, ¿no? Esta veo que está mejor redactada, entonces esta queda, las demás cámbialas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Como le dije, no es verdad que no tengo 37 años, entonces uno la escucha y ya confunde todo y no es didáctico. La idea es aquí crear cada vez preguntas de mejor nivel y que sean entendidos, o sea, presionar al estudiante para que nos responda la respuesta correcta. No confundirlo, no serlo capcioso, no, eso es una mala práctica. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para pasar, que es el tema parecido para las autoevaluaciones? ¡Gracias!